Un problema de amenaza para las aves y muy probablemente para las aves migratorias también, que sea el mismo caso. Volviendo a esa idea de la alimentación y asociar la deforestación, les voy a hacer un caso rápido estudio. Curiosamente, casi que lo que sabemos muy certeramente sobre aves migratorias, en este momento, es basado en una especie, y en tragos hechos en su comer en las antillas, en tragos en Jamaica particularmente. Esta que se llama la uberita candelita norteña, esta es la cetofagra, la icila, esta es la que no habría venido todavía de la historia en el sur. Esta especie llega a estas islas y se encuentra con unos tipos de hábitos, se encuentra con unos hábitos de manilares, que podemos llamarlos un buen hábito para estar. Pero también se encuentra con esas aves de manilares, han ido cambiando todos los ambientes, que son unas sabanas tan sustivas de una gran calidad en la cuarta. Este animal se cree en una hernia, que se cree en una hernia, en una hernia de Jamaica, en una hernia de Jamaica, en estos tipos de hábitos. Resulta que uno como un hígado es que estas aves van a tener problemas en su ciclo de vida. Un ave que esté en un lugar de esto, va a tener que buscar alimento, si ese alimento puede ser limitado o no por lo que efectivamente encuentre o la calidad de ese hábitos. Uno puede medir la condición de ese animalito y darse cuenta que efectivamente la calidad del hábitat, si por ejemplo pesa la animalidad y ese humilde, puede darse cuenta que la calidad del hábitat es mejor acá, en un bosque más natural, o un ecosistema más natural a un ecosistema más preferido. Esta condición del ave la va a limitar en su fecha de partir para regresar a reproducirse. Si un ave está en buena condición, puede partir inmediatamente, gane a esa buena condición, inmediatamente encuentro suficiente alimento para poder llevar a cabo ese viaje a regreso a Norteamérica. Puede desalplicar. El llegar temprano, tiene obviamente una gran ventaja, es encontrar un territorio bueno. El llegar más temprano, va a encontrar un buen territorio, va a poder cantar mejor, o va a poder tener un sitio, una fecha mejor, o alimento mejor, y por tanto va a relacionarse con eso. Ahora, si este animal está en un hábitat de mala calidad, entonces no va a poder partir tan rápido, porque va a gastar mucho más tiempo alimentándose para poder tener una condición corporal no suficientemente buena para poder empezar a mi carácter para poder traer ese viaje. Eso se refleja entonces en que aves que están pasando en invierno, en estos sistemas que van a llevar a calidad para llegar más tarde a Norteamérica. En este momento se sabe que eso tiene implicaciones muy serias, a que más allá de simplemente encontrar un buen territorio y poder reproducirse, es que los puebleros no tengan una buena calidad de vida, debido a que sus padres llegaron tarde con la calidad corporal, y que eso se refleja en las 5.000 millones de años. Entonces, es una línea que en este momento es un poquito más clara, y que hay evidencia de eso ya, en trabos de Chocén, en estas islas, en las cuales vamos a que algo que está pasando muy lejos, miles de kilómetros literalmente, de un cuartel reproductivo, está afectando lo que ocurre ese animal muchos meses después, y más allá de eso, está afectando a la generación que viene, a través de eso. Este evento se hace pensar que efectivamente los recursos son limitantes para estas alas. Si uno quiere resumir, yo creo que todo eso está llegando a saber efectivamente lo que afecta a las alas de residentes, como este diosorbios, o estos otros patrónomos, y nuestras alas migratorias, está muy relacionado con los tipos de hábitat que hay, con lo que está quedando, esos procesos de pérdida de hábitat, pero adicional a eso sabemos que estamos muy recientes, que no solo lo que ocurre, que es una escala espacial pequeña, es decir, esa no es que asegúrate que llega a una finca, es un medio enfredónico, no solo está siendo afectada por lo que encuentra ahí, por lo que le pasa ahí, sino al contexto de lo que hay alrededor de ella. Y en estos momentos sabemos que, por ejemplo, si hay una buena cantidad de bosque, en ese contexto donde está la plantación de sonrío, un bosque que tenga un estado de los ojos más o menos bueno, que esté conectado con otros bosques, con otros hábitat, y esa ave va a tener una mejor calidad de vida, va a salir un nuevo invierno, va a tener menos probabilidad de morir cuando está acá. Y una vez que llega a un flamio, siempre es un río parecido a ese acreónico, pero su paisaje alrededor está deforestado, es decir, pensar como en una finca aislada, en un motreo, esas unidades de fincas que no están viendo la otra, ya sabemos, hay una serie de cosas más o menos importantes, en que eso está afectando también, es decir, no solo lo que hagamos a un nivel local, de manera que lo que hagamos, si tenemos datos, si tenemos un sonrío y videos, ese tipo de cosas, está afectando esas aves, sino que ya lo vemos. ¿Cuál es el trabajo de la pared? Este llama Pidoso, pienso por qué lo sirve. ¿Musguerito? Sí, este es residente. Sí, parte como la idea de mostrarle a estos residentes con estos migratorios, era hacer el punto que datos recientes con migratorios están siendo afectados por esos factores que están necesarios.